Como le decimos en este martes, buen provecho a los que estén desayunando y también a los que nos estén viendo desde su lugar de trabajo. Al momento, la temperatura está alcanzando los 23 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad elevada en un 78%, punto de recío 20 grados centígrados. Soleaje reportado porque tenía puerto con altura totalmente estable, de dos o tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando son de componente sur sureste a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Presión atmosférica ligeramente baja en los 1.011 milibares. Ya se saben los valores normales en nuestra zona de 1.012 a 1.013 milibares. El día de hoy nos levantamos tempranito para iniciar nuestra jornada laboral y vimos el orto, la salida del sol a las 6 con 41 minutos y al ocaso la apuesta será a las 18 con 42 minutos. Por cierto, les quiero recordar que ya está a la vuelta de la esquina el cambio de horario. Hubo una confusión porque este pasado fin de semana cambió el horario, pero en la zona fronteriza de nuestro estado. Para nosotros va a ser este próximo 3 de abril y vamos a adelantar una hora nuestro reloj. Eso es lo que vamos a hacer, adelantar una hora nuestro reloj. Gracias.